¿Cómo nace No Soy del Aire? Hablando de esas canciones ochenta, noventeras, ¿cómo nace No Soy del Aire? Pues una canción de esas de flachazo, de esas que te estás con la guitarra, el papel, y pasaron yo creo que media hora y ahí hice la canción. O sea, yo creo que... O sea, no hubo como una ruptura con alguien y por ahí te basaste para decirte, estoy dejando. Es que la canción de No Soy del Aire es alguien que le está diciendo a la otra persona, no soy tan importante para ti. No, es que así me lo dijeron. Yo tenía una novia en México que me dijo, para cortarme, me dijo, no te preocupes, No Soy del Aire. O sea, nadie se muere de amor. Sí. Entonces yo en lugar de meterle a su madre, dije, se la voy a retachar con una canción. O sea, me dio la gran idea. O sea, hay que darle ese mérito. Entonces, yo nomás la puse al revés. Ahora, hoy yo te decía, fue al aire, que a mí de las preferidas tuyas es la melancolía. Me encanta esa canción. Sobre todo porque también tiene arreglos muy asísticos. muchas reglas del 251, ese tipo de cosas que ya solamente la gente que estudia armonía sabe. Pero es todo metáfora. O sea, llegó la melancolía, salió de puntitas y pregunta si eres mía. Hoy la metáfora ya no funciona comercialmente hablando o sí. Sí, yo creo que sí debe de haber, para mi gusto personal. Y todavía hay metáfora. Es ya más simplificada, más chiquita, o a lo mejor imperceptible, porque también, desgraciadamente, el lenguaje se ha reducido. Los chavitos, ahora los millennials o los X, ya hablan con un idioma de 100 palabras, es su léxico. De 100 palabras, con 100 palabras se entienden. Y además han simplificado tanto el lenguaje. Hablo no solo en inglés, en español, sino en inglés, en cualquier idioma. Lo global también ha reducido, o el vértigo con el que vive la racita ahora, ha reducido los lenguajes y los hace chiquitos. Y en esa síntesis de los idiomas, pues los resultados son las canciones que oyes ahora en el reggaetón, por ejemplo, que no tengo ninguna bronca con el asunto del reggaetón, pero sí a lo mejor de los mensajes más subliminales ya no tienen nada. O sea, son muy explícitos y pues no sé a dónde nos va a llevar tanta amoralidad en esos textos o en esa música simple. Digo, que es muy rica en ritmo, pero ha perdido justo el valor en lo lírico, en justamente las letras. Y no se diga, pues ya no hay metáforas. Entonces sí, creo que te estoy dando la razón. Ya ahora la metáfora está en vías de extinción también. Sí, sí, sí. Sí, sí.